Sebastián Sánchez es una estrella de las redes sociales, siendo creador de contenido en TikTok desde que la misma aplicación se llamase Musical.ly. Nació el 8 de abril en Colombia durante el año 1996, y es que el también actor acumula en su cuenta de TikTok verificada más de 1.9 millones de fanáticos, realizando contenido de comedia, mientras que en Instagram tiene más de 80.000 seguidores. Un dato curioso es que este TikToker es hijo de la actriz colombiana Milena Granados. Si te gustó este creador de contenido, no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal.